Ok, lo primero que hago es ir al baño a lavarme la cara porque últimamente me han estado saliendo granitos gracias a un maquillaje que utilicé en Halloween el cual me tapó los poros y obviamente no dejo que mi piel respirara y esto ocasionó que me salieran estos molestos amigos. Después seco mi cara con un kleenex o en este caso con esta toallita que utilizo especialmente para el rostro para poder evitar más imperfecciones. Terminando me lavo los dientes. Luego bajo las escaleras a la cocina por un poco de café y generalmente aquí siempre hay alguien que nos ayuda a hacer el desayuno pero ese día no pudo venir así que decidí hacerlo por mi cuenta y probarme en la cocina que según yo no me quedó tan mal. Después subo las escaleras para terminarme de arreglar, me meto a bañar, escojo mi outfit y listo. Oh my god! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues esto es todo amigos, espero lo hayan disfrutado así como yo disfruté hacerlo. Nos vemos en el siguiente vlog, los amo, bye! ¡Peace! ¡Suscríbete! 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 Gracias.